¿Sabías que limpiarte con Romero ayudas a limpiar tu mundo espiritual y sobre todo, pues, el físico, mental, emocional? Vamos, puedes sanar con Romero. Y te voy a enseñar unos tips muy caseros para aquellos que quieran sanar, no solamente de una cuestión fisiológica, de una enfermedad que sea crónica. Vamos, puede curar la mente, la emoción, si hay una depresión, si hay algo que no entiendes, no comprendes por qué te sientes así, pues el Romero te va a ayudar. Tienes que confiar en esta planta poderosa. Y el tip número uno es limpiarte con Romero. Estamos viendo este ramito, es perfecto para hacerlo. Y recomiendo lo hagas, pues, desnudo o lo hagas con poca ropa. Y te pases todo este Romero empezando desde la cabeza, la nuca y raspando todo este Romero hasta los pies. Esto se va a aplastar, se va a meter en una bolsa negra, le echas un puño de sal y se tira a la basura. Se agradece por su servicio. El tip número dos es poner debajo de tu almohada. Esto se hace igual para sanar, para curar, pero sobre todo también para alcanzar metas y deseos que se quieran lograr. En una vara de Romero grande, que sea grande, por ejemplo, puedes anotarla en un papel escrito y amarrarla. Eso que tú deseas, ya sea componerte, ya sea traer tal cosa. Vamos, funciona para cualquier tipo de hechizo. Y la rama la vas a dejar ahí hasta que se seque, la vas a desechar y que se conceda eso que has pedido. Tip número tres y es bañarte con Romero. Eso que están viendo es perfecto para dos hasta tres litros de agua. Y con eso empuagarte. En caso de que no tengas tiempo para bañarte con esta hierba, puedes llevar lo que es en una botella el agua de Romero y lavarte lo que es la cara, lavarte lo que son las manos. Y con eso, perfectísimo. Tu energía estará muy radiante, muy positiva. Tip número cuatro y es protegerte con Romero. ¿Cómo es esto? Pues bueno, con unas varas vas a hacer una cruz de protección, vas a amarrar lo que es un hilo rojo. Esto que están viendo es mucho. Sin embargo, bueno, se puede hacer con dos, tres varas en forma de cruz. La amarras con un listón de color rojo y ponerla en la puerta principal. Eso ayudará a protegerte de cualquier entidad, cualquier intruso, que sea físico, que sea una garba, lo que sea, lo va a detener. Y tip número cinco es poner este Romero en un florero para que las personas sanen, recuperen más rápido. Y si quieren algo que sea más rápido, me vas a colocar una cebolla en cada pata de la cama. O sea, cuatro cebollas. Si tu cama está hasta el piso, pues las puedes poner a un lado, ahí en tu burro. Y con eso, aceleras la recuperación y durante la noche también evitarás que te molesten entidades o que haya pesadillas. Así que coméntame si tú amas al Romero.